La activista antinuclear Ellen Kaldikot ha advertido que las provocaciones de Estados Unidos en las fronteras rusas pueden provocar una guerra nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin ha mostrado gran paciencia ante las provocaciones de Estados Unidos y la OTAN en las fronteras rusas, pero un posible conflicto entre las dos mayores potencias nucleares sigue acechando en la sombra, ha asegurado este miércoles Ellen Kaldikot, médico y lobby contraria al uso de armas nucleares durante la década de los 80. En una conferencia en el National Press Club titulada Ucrania, ¿es probable un conflicto nuclear? Kaldikot ha advertido de la agresiva política que Estados Unidos está llevando a cabo al posicionarse cerca de la frontera con Rusia, informa Rianovosti. Asimismo, Kaldikot afirmó que Putin está siendo muy reservado por el momento y agregó que la intención de Estados Unidos de crear una imagen enemiga en torno al presidente ruso es totalmente inapropiada. De las 16.300 armas nucleares existentes en el mundo, Rusia y Estados Unidos poseen el 94% de las mismas, afirmó recordando que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas es muy, muy peligrosa. Una guerra nuclear supondría el fin de todo. Y esto lo hemos sabido siempre, concluyó esta candidata al Premio Nobel de la Paz en 1985, que también aludió al desarme nuclear y a la realización de un mayor esfuerzo para educar y advertir a las generaciones venideras acerca de los riesgos que suponen las armas nucleares.